¡Hey! Muy buenas a todos chicos y que estamos aquí en un nuevo canal, estamos aquí en Batman Arkham City, así es, y pues bueno, en el capítulo anterior entramos a la Torre Maravilla y ahorita ya salimos, ya estamos obviamente ya afuera, Russell Gould murió, por así decirlo, vamos a escuchar primero lo que dice, bueno todo esto ya lo vimos en el anterior capítulo, entonces vamos a verlo otra vez. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí, fíjate en tu novia, como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale mi amor, déjale morir. ¡Ah, qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca y los dos sabemos que no puedes ignorarme, ¿verdad? Bueno, escucha Batman, he montado un pequeño show para ti, va a ser la bomba de alfombra roja y todo, pero tienes que darte prisa, si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, desen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. ¿Por qué tardas tanto, Batman? ¡Uy, espera! Ya entiendo. ¿Quieres que me cargue a esta mujer tan insufrible, no? La verdad es que no para de decir que es genial y bla, bla y sus rollos místicos y eso. ¿Sabes qué? Lo haré, pero me debes una, ¿vale? ¡Dios, debido a su madre! ¡Dios, debido a su madre! ¡Dios, debido a su madre! Hoy es el gran estreno Batman, ¿por qué tardas tanto? ¡Mueve ese culito tan mono y ven al cine, ahora! ¡Mueve ese culito tan mono y ven al cine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Batman! ¿Me oyes, verdad? Es que me parece que no vas a venir al cine si no quisiera que tengas que enterarte de todo por internet otra vez. ¡Esto es de mala educación, Batman! ¡Te gustó todo este espectáculo en el cine y ni siquiera te molestas en aparecer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Quieres hablar? Demasiado tarde Batman ¡Dame la cura! ¡Pero si ya tienes la cura! ¡Dalía, no! Problema resuelto No era necesario ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho, no tenía alternativa Siempre hay una alternativa ¡Ah! Está muteado, amigos Harley Quinn se lo robó Y yo lo he recuperado Se acabó Amigos, está muteado Empecé a estos rodaros Pfff ¿Cómo ocultarle un secreto Al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él Casi, casi, casi Vale madres Eh... O sea, este es el Joker falso Ok... ¿Quién es yo? ¿Pero a quién pintó? ¿O a quién le hizo? No lo sabía No lo sabía ¡Otra! ¡Más! ¡Bravo! Agarra la cura Casi lo siempre Bueno, a veces ¿Pero quién era el Joker falso? Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber ¿Qué diablos está pasando? Jajajaja Digamos que En momentos así Es importante mantenerlas Jajajaja Apariencias Pero primero Si eres tan amable Dame Ya No mames O sea, la verga No mames Damas y caballeros Solo por esta noche Ante un servidor Y haciéndolos en maradilla Les presento a... Greyface No No Ni siquiera tendrías que estar aquí Gabi ¿Por qué te has apuntado con el Joker? ¡Faz! ¡Es el papel de mi vida! Una Última Oportunidad ¡Chao! Relájate Batman El último acto está empezando Y es... ¡Faz! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ok... No 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 os quedáis parados Ok Deberías estar jugando con... ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? Eект ¿Qué diablos? No ¡Gracias! ¡No os quedáis parados! ¡Vamos a hacer que llegue tarde a mi spa! ¡Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Hijo de puta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El pozo de Lázaro! ¡Ok! Ahí están las catacumbas. ¡Ok! ¡Ok! Ok, son muchos, suben un chingo. A la verga, amigo. Eso no sería matar, prácticamente. Estamos vivos, y lo iba a sanar. Batman lo iba a salvar, de hecho, si lo ves... Ya se chingó el pozo y el pozo ya no va a servir. Rápido, ¡la cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia, he envenenado a Gotham y vaya. No es ni hora de desayunar. Y todos sabemos que me salvarás. Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. Muere, gente. Te detengo. Te escapa sin vuelta a empezar. Y él piensa que, según esto, lo va a salvar, pero... Ya no, pues ya habrás y ya no lo salvó. Literalmente. Increíble. Increíble. La verdad es que... Tiene gracia. Sal a la verga, mijo. Pues a chingar a su madre, pinche guasón. Fernando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, creo que está el DLC de Harley Quinn Que lo tengo Pero pues lo voy a hacer después Tiene una llamada perdida Llamada recibida hace tres horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevas configuraciones enemigas Y enemigos más rápidos y mejor armados Nada más empezar Importante Nuevo juego plus Es un modo distinto al que se accede Desde el menú principal No afecta Ah, y no afecta a los cambios de tu juego original Solo los XP Las mejoras Los dispositivos Y los trofeos Ridley Se comparten entre ambos modos Ok, 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 ok Pero entonces prácticamente Ya, ya, ya Ya terminamos, ¿no? Y esto creo que es lo malo de este juego Lo único malo Enhorabuena Trajes alternativos de Batman Ya puedes ponerte todos los trajes alternativos de Batman Que hayas descargado en el modo historia principal Y en el nuevo juego plus Escoge tu traje alternativo Después de continuar tu partida Desde el menú principal Esto no sé si se podría hacer Si se podría hacer Dentro de la partida Principal O no Anteriormente, ¿saben? Si, además Joker de inmortal Nada de inmortal hasta ahí Y pues nada chicos Espero que os haya gustado el video del día de hoy No olviden suscribirse, darle like Compartirlo con todos sus amigos Y les quería agradecer a todos los que se pasaron por Los videos anteriores Yo sé que Tal vez algunos si son de una hora O así Pero la verdad Me encantó jugar este juego Voy a intentar ver si puedo Subir Las demás sagas Yo sé que Muchos me van a decir que No era el primero el City Sino que era el El Asylum O el Origins Voy a tratar de jugarlos Y de subirlo La verdad Es la primera campaña que subo Por así decirlo Completa al canal Me puse de reto Subirla Y acabarla La verdad me gustó Y espero que a ustedes también les guste Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete al canal!